Hola amigos, desde aquí, desde Gea de los Caballeros, vamos a hacer un pequeño vídeo demostración, un pequeño protocolo para saber cómo coger la máquina, cómo regularla, sobre todo en primeras pasadas y luego con tierra movida. Estamos en un campo de una localidad cercana de Gea de los Caballeros, estamos ante un rastrojo de cereal, vamos a enganchar la máquina en primer lugar, en segundo lugar vamos a regular los rodillos para controlar la profundidad y comentaremos en todo momento en qué posición tienen que quedarse los discos para trabajar perfectamente. Como podrán ver en todo momento, el tractor acerca sus brazos a la parte delantera de la grada rápida y consigue unirlos y contactar con las bolas, echar los cerrojos y queda totalmente unida. Lo único que faltará es bajar el tercer punto, que puede ser hidráulico o mecánico, en este caso es hidráulico, y comenzará la regulación para colocarla en la posición de trabajo para primeras pasadas. En este caso concreto, al ser una máquina de 4 metros, lleva latiguillos para el aceite hidráulico. En las mecánicas, dijéramos, estos movimientos no habría que realizarlos. La primera operación consistirá en dejar la máquina totalmente plana apoyada en el suelo. Para ello, de forma hidráulica, bajaremos lo que es el elevador e intentaremos que la máquina se quede totalmente plana en el suelo. Fácilmente lo detectaremos viendo qué discos, si los de delante o los de atrás, pegan primero en el suelo. Hay que intentar que en primeras pasadas, cuando el suelo está sin trabajar, la máquina se quede totalmente plana y si está muy duro, un poco inclinado hacia adelante. A continuación, cuando consigamos esto, regularemos la profundidad a través de los rodillos. La siguiente operación se trata de regular la profundidad de la máquina. Eso lo haremos a través de las correderas traseras en las que hay suficientes agujeros para dar diversas profundidades. Ahí mi compañero se ve cómo coloca el bulón en la posición que nosotros estimamos que es la óptima para trabajar. Ahora tendríamos la máquina totalmente nivelada. Ya podemos iniciar el trabajo de primera pasada. La grada rápida en primeras pasadas trabajará perfectamente a una velocidad de unos 12, 13, 14 por hora. Dependerá muchísimo de cómo esté el terreno, de la dureza y de la climatología, la humedad que tenga la tierra. Para segundas pasadas, la velocidad se puede incrementar siempre que no haya demasiada piedra. Así es como deja la tierra en primeras pasadas. Normalmente, entre primera y segunda pasada, pasarán unos días. Dejaremos que se seque todo el rastrojo vegetal y así en una segunda pasada podrá desaparecer mucho mejor. Buenos días amigos, nos encontramos ante un campo de cereal, de rastrojo de cereal, en el que han pasado la grada unas semanas antes. Aquí vamos a iniciar una segunda pasada. Para la regulación en la segunda pasada, lo que hacemos es inclinar la máquina un poco hacia atrás. Que los discos delanteros vayan un poco más altos que los discos traseros. Con la intención de que no embocen los discos delanteros al encontrarse con la tierra completamente movida. Esta regulación la haremos a través del tercer punto, que puede ser hidráulicamente como lo vamos a hacer o a través de un usillo manual en tractores que no tengan este tipo de elemento hidráulico. Como verán en las imágenes, vamos a regularla. Ahí estaría la máquina totalmente regulada para iniciar esta segunda pasada. Que se puede dar un poco más de velocidad o incluso un poco más de profundidad, volviendo a regular las correderas en la parte de atrás. A gusto del consumidor. El agricultor ha decidido no darle más profundidad, porque al estar la tierra muy suelta, dice que habría peligro de embozamiento. Así es como queda la tierra después de la segunda pasada. Prácticamente lista para la siembra. A continuación, vamos a dar algunos consejos de utilización y de mantenimiento. Como utilización, el agricultor experto nos dice que siempre, siempre hay que girar con la máquina a la derecha, para dejar en el campo el menor surco posible. Otra de las recomendaciones es, cada vez que se gire, levantar un poco la altura de los discos, para que no arrastren demasiada tierra, volviendo a su posición inicial, una vez iniciada la trayectoria recta. Como labores de mantenimiento, el engrase esencial para esta máquina. Los puntos de engrase son, en el brazo, debajo del muelle, el bulón que gira continuamente. Ese tiene que estar siempre perfectamente engrasado. Otro punto de engrase vital son los bujes. También deben ir siempre perfectamente engrasados. Los rodillos también llevan engrasadores especiales para engrasar perfectamente y que giren continuamente.